¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde las afueras del hospital regional aquí en Puerto Vallarta, en donde, bueno, las autoridades municipales toman conocimiento respecto a una persona, un hombre de veintidós años de edad, que fue internado en este nosocomio, fue internado en el transcurso de la madrugada, pero apenas fueron enterados de los hechos, una persona de veintidós años de edad, quien presenta una herida producida por proyectil de arma de fuego, el hombre, el hombre fue, fue trasladado de la colonia Emiliano Zapata, hacia este hospital, el hospital regional aquí en Puerto Vallarta, luego de que arribara, arribara por su propio pie o por sus propios medios, llegó al hospital CMQ, ubicado ahí sobre la calle Basilio Vadillo, sin embargo, pues bueno, sus, las personas que lo acompañaban, comentaban pues que ellos no eran familiares directos, no había quien se hiciera cargo directamente de la, pues de depositar el pago que se solicitan ahí en el lugar, aparte de autorizar algunas, algunas medidas que iban a tomar, y bueno, fue necesario solicitar la presencia de los paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes finalmente lo trasladaron a este hospital, el hospital regional de Puerto Vallarta, el hombre presenta un impacto en tórax, está delicado, está siendo intervenido en estos momentos por el personal médico, de acuerdo a lo que se ha manejado de manera extraoficial, están las autoridades municipales tomando conocimiento de los hechos, y el joven está identificado únicamente como Henry, Henry de 22 años de edad, se desconoce qué fue lo que sucedió, trasciende que al parecer fue un pleito de pareja, y en ese, en esa riña, pues en esa riña de pareja, la otra persona sacó un arma de fuego con la cual le efectuó al menos un disparo en tórax para posteriormente darse a la fuga, mientras tanto, la persona lesionada fue llevada por uno de sus amigos al hospital CMQ, CMQ de ahí de Basilio Vadillo, y de ahí fue trasladado aquí al hospital regional en donde actualmente se encuentra hospitalizado, las autoridades municipales toman conocimiento de los hechos, también ha sido enterado de lo sucedido al agente del Ministerio Público en turno, quien ha ordenado el llenado de los registros correspondientes, como marca el protocolo legal a seguir y saber ante qué situación se encuentran, soy Adrián de los Santos de Noticias Pebé, los voy a dejar con esta imagen y un momento más, conforme vaya fluyendo la información, se la daremos a conocer en nuestra página de internet de Noticias Pebé y Noticias Pebé Nayarit. Muy buenos días.